Gracias, buenos días. Mi nombre es Fausto López de Aguilar, soy vicepresidente de Concesur y de desempeño como gerente de Tratados Internacionales de Aguadas en la Plata de México. Es un placer estar en este evento porque obviamente estamos con un compromiso muy fuerte de promocionar el comercio y sobre todo ser una fuente y un vínculo importante para el empresariado mexicano, especialmente de Puebla, en la exportación de productos. Muchas gracias.